En la atención diaria a los pacientes, los médicos necesitamos la seguridad que nos proporciona el saber que estarán perfectamente cuidados por nuestros compañeros de enfermería. Por suerte, en nuestro hospital disfrutamos de un grupo humano de enfermeros que nos aportan, además de su profesionalidad y buena disposición para el trabajo, una especial calidad humana, compañerismo y buen talante. Con sus inestimables aportaciones nos demuestran día a día su total implicación en el buen trato al paciente. Vuestro trabajo constante día a día, hecho además de con profesionalidad, con cariño e ilusión, nos sitúa como un hospital querido por nuestros pacientes, siempre al lado de los pacientes. Sois en dos palabras imprescindibles. Gracias. Aquí vivimos como una gran familia. Las enfermeras para mí son ángeles. Ángeles baltámicos. Y tratan a los pacientes maravillosamente. Y bueno, ¿qué puedo decir de ellas? Son todas iguales. No hay ni una mejor ni otra peor. Son todas para mí maravillosas. Y hacen una labor extraordinaria. Pues considero que la enfermería es el pilar básico en la atención a los pacientes. Y nuestros centros son profesionales muy capacitados y comprometidos. Lo que más valoro en ellos es el compromiso que tienen con el paciente, la capacidad de mejora y la intensidad del trabajo que están desarrollando. Y finalmente, pues quiero felicitar a todos los enfermeros en este día tan bonito por la profesión tan excelente que han elegido. Desde el SAU, resaltar que gracias a vosotros damos un servicio de calidad siempre trabajando en equipo. Queremos felicitaros por estar siempre al cuidado de los pacientes en todas las etapas de su vida. 25 años que llevo de seguridad, jamás vi un grupo humano más profesional y ejemplar como este. Gracias compañeros. Felicidades a todo el personal de enfermería de este hospital por vuestra contribución a que el hospital funcione y lo haga con calidad. Muchas felicidades para ellos. Se merece el doblejón del mundo. Hacen una labor inconviable. Gracias por vuestra labor. Mi agradecimiento a toda la enfermería del hospital y muchísimas gracias por vuestro compañerismo y por vuestro conocer. Bueno, y yo también me uno a las felicitaciones de mi compañero Juan y mando de aquí un saludo a toda la enfermería. Muchas gracias. Hasta que a Duris. Gracias.